Hoy corté una flor y llovía, llovía, esperando a mi amor y llovía, llovía, presurosa la gente pasaba, corría y desierta quedó, la ciudad pues llovía yo me puse a pensar tantas cosas bonitas como el día en la playa cuando te conocía como jugaba el viento con tu pelo de niña y que suerte, que suerte tu mirada y la mía cuando llegue mi amor te diré tantas cosas o quizás simplemente te regale una rosa porque yo corté una flor y llovía, llovía, esperando a mi amor y llovía, llovía, que me alegre tu canto, que me alegre tu risa que se alegre en silencio tu mirada en la mía nos iremos charlando por las calles vacías nos iremos besando por las calles vacías y sabrán que te quiero esas calles vacías y yo te iré contando tantas cosas bonitas como el día en la playa cuando te conocía como jugaba el viento con tu pelo de niña ay, qué suerte, qué suerte, tu mirada y la mía cuando llegue mi amor te diré tantas cosas o quizás simplemente te regale una rosa o quizás simplemente me regale una rosa o quizás simplemente me regale una rosa nos iremos charlando por las calles vacías nos iremos besando por las calles vacías y sabrán que te quiero esas calles vacías y yo te iré contando tantas cosas bonitas como el día en la playa cuando te conocía como jugaba el viento con tu pelo de niña ay, qué suerte, qué suerte, tu mirada y la mía cuando llegues mi amor te diré tantas cosas o quizás simplemente te regale una rosa o quizás simplemente me regale una rosa seguramente lo mejor es la rosa o quizás simplemente me regale una rosa no, no, nos iremos charlando, nos iremos besando no, no, nos iremos charlando, 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 Hoy la vi, fue casualidad Yo estaba en el bar, me miró al pasar Yo le sonreí y le quise hablar Me pidió que no, que otra vez era Que otra vez era, que otra vez era Tierno amanecer, sé que nunca más Cómo olvidar tu pelo, cómo olvidar tu aroma Si aún navegué en mis labios El sabor de tu boca Cada piba que pase Con un libro en la mano Me traerá tu nombre Como en aquel verano Fuiste mía un verano, solamente un verano Yo no olvido la playa Y aquel viejo café Y aquel pájaro herido Que en tibias en tus manos Ni tu voz, ni tus pasos Se alejarán de mí Que otra vez era, que otra vez era Tierno amanecer, sé que nunca más Tierno amanecer, sé que nunca más ¡Gracias! ¡Gracias! Quiero aprender de memoria con mi boca tu cuerpo, muchacha de abril Y recorrer tus entrañas en busca del hijo que no ha de venir Quiero partir con mi canto tu cuerpo de niña y hundirme a vivir Nada me importa a la gente que opina y se ve, no me han de entender ¿Cómo explicar que te quiero, que me sonrío y muero al verte pasar? ¿Cómo explicar que te amo, si no fuiste mía ni lo serás amado? ¿Cómo explicar que me duele, hasta el aire que juega en tu pelo y tu andar? Viva, si escuchas mi canto, sabrás que es el llanto que lloro por vos Poco me importa la gente, que opina y se ve, que no comprenderán ¡Ay, si pudiera en tu pecho beber el sosiego y encontrar a paz! Y acariciando tu pelo, encontrará el sueño que no puedo azar En si tu boca me diera callada la forma del amor y amar Encontraría un motivo de seguir pidiendo, de poder luchar Quiero aprender de memoria con mi boca tu cuerpo, muchacha de abril Y recorrer tus entrañas en busca del hijo Que no ha de venir O, lo, lo, lo лишí O, lo, 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 lo… Ani, 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 solo te quiero, en el momento que estás conmigo. Ani, 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 solo te amo, y sin embargo, te necesito, no estoy enamorado de ti, porque no es amor lo que siento por vos, pero quisiera que estos momentos no terminarán jamás. Ani, 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 yo no te amo, y sin embargo, te necesito, tanto, 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 que ya no puedo, que ya no puedo, vivir sin ti. Ani, 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 solo te quiero, en el momento que estás conmigo. Ani, 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 yo no te amo, y sin embargo, te necesito, tanto, 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 que ya no puedo, que ya no puedo, vivir sin ti. venir sin ti. venir sin ti. Para saber Como es la soledad Tendrás que ver Que ya a tu lado no está Que nunca más Con él podrás charlar Sobre lo que es el bien Sobre lo que es el mal La soledad es un amigo que no está Es su palabra que no hace llegar igual Es que sus sueños son luces en torno a vos Y te das cuenta que ya nunca demoré Nunca demoré Al observar Como muere la flor Así hace ver Que también muere la paz Pero esa paz Revivirá en su voz La flor te la dará Para cantar la igual La soledad es un amigo que no está Es su palabra que no hace llegar igual Desde que sus sueños son luces en torno a vos Y te das cuenta que ya nunca demoré Nunca demoré Carlos Yo no me olvido Me quisiste caído Y cuando fue tu noche Yo no estuve a tu lado para tender mi mano Pero es que no sabía Perdóname La soledad es un amigo que no está Es su palabra que no hace llegar igual Desde que sus sueños son luces en torno a vos Y te das cuenta que ya nunca demoré Nunca demoré La soledad es un amigo que no está Es su palabra que no hace llegar igual Desde que sus sueños son luces en torno a vos Y te das cuenta que ya nunca demoré Nunca demoré Ella Ella ya me olvidó Yo 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 la recuerdo ahora Era Como la primavera Su anochecido pelo Su voz dormida al beso Y junto al mar la fiebre Que me llevó a su entraña Y soñamos con hijos Que nos robó la plata Ella 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 Yo 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 No puedo olvidarla Yo 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 No puedo olvidarla Yo 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 Me miraba, ella, ella ya me olvidó, yo, yo no puedo olvidarla. Yo, yo no puedo olvidarla, ella, ella ya me olvidó, yo, yo la recuerdo ahora, cómo no recordarla en cada primavera, si llega con la brisa, se la deva la arena. Ella, ella, ella ya me olvidó, yo, yo no puedo olvidarla. Yo, yo, yo no puedo olvidarla. Yo, yo, yo no puedo olvidarla. La Rai La Din, don, din, don, estas cosas del amor. Me ocurrió hace pocos días, al llegar a la estación, yo subí, ella, bajaba, la miré y me miró. Din, don, din, don. Será el amor. ¿Qué tal? ¿Te puedo acompañar? ¿Te comieron la lengua los ratones? No, voy a estudiar, ¿por? No, no, por nada, este, ¿no podés hacerte la rata? ¿Qué? No digo que si no puede faltar. No, ¿para qué? Qué sé yo, para charlar, ¿no? No. Y así fuimos, caminando por la calle Santa Fe, a ella le gusta una rosa, a mí me gusta un clavel. Din, don, din, don. Anda rondando el amor, ella es frágil, tierna y dulce, mira que encontrarla yo, voy pensando y me sonrío, para mí que existe Dios. Din, don, din, don, en las cosas del amor. Este, calor, ¿eh? Uh-huh. Dígame, me, me, ¿me dejas que te rumbes? No. Sé buenito. No. Pero, no, está bien, está bien, está bien, caramba. Din, don, din, don. No hay acuerdo en el amor. Si ella dice que te billes, yo te digo de estremelón. Si ella dice que los billes, yo te digo de Rolling Stone. Din, don, din, don. ¿Te enojaste? No. Sí, no. La, 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 la. Si ella dice que los gatos, yo te digo pintura fresca. Si ella dice mejor Fabio, yo te digo Palito Ortega. Din, don, din, don. Para cantarle al amor. ¿Viste que sí? ¿Te enojaste? No. Mentiroso. Te van a crecer las orejas y me das un beso. ¿Qué? Si me das un beso. Uy, te quiero, te quiero, te quiero. Hoy es lunes y le espero, sé que tiene que venir. Hoy yo quiero a todo el mundo y el mundo me quiere a mí. Din, don, din, don. Porque hay amor. Ella faltará al colegio. Voy a faltar al taller. Ella me regala un beso. Yo le regaló un clavel. Din, don, din, don. Y fue el amor. Din, don, din, don. Sabés cómo te quiero. Uy, si un día me faltás. ¿Te gusta el cine? Sí. ¿Y la música? ¿Y la música? Aldi, pa. Sí, claro. A mí la verdad, ¿sabés quién me gusta? Leodán. ¿Leodán? Sí. Uy, a mí también, sí. Din, don, din, don. 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 A veces presiento que mi alma está en sombras. Entonces me inclino, te beso y hay luz. Y me salen lindas palabras muy tiernas. Sonribo y me digo. Esto es el amor. Recuerdo que una tarde descubrí que tu pelo Olía como huele la flor de un limonero. Burgando en tu mirada yo supe que había cielo Y mi voz que en silencio murmuró una canción Esto es el amor. Esto es el amor. Esto es el amor. Esto es el amor. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Y que nada me importaría el clavel ni la rosa Es que la primavera pasa sin que la vea Porque lo abarcas todo Hasta el placer que ignoro Y el aire que respiro no me sirve de alivio Si no siento el aliento de tu boca en mi boca Y si veo a algún niño Mientras tu mando espero Le digo que es muy lindo Y en su risa te veo Y en su risa te veo Esto es el amor Esto es el amor Y le canté al milagro De saber que me quieres Y le grité a la gente Que el sol se te parece Y que nada me importa Ni el clavel ni la rosa Y que la primavera Pasa sin que la vea Porque lo abarcas todo Hasta el placer que ignoro Y el aire que respiro No me sirve de alivio Si no siento el aliento De tu boca en mi boca Y si veo a algún niño Mientras tu mando espero Le digo que es muy lindo Y en su risa te veo Esto es el amor Si, si Esto es el amor O halalala La 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 la... O o o o o o... Gracias. 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 Mi abuelita, si me parece verte chaca, que chaca y chaca con tus pantuflas viejas ordenando la casa, abuelita milagro que haces pan de la nada, la forma de mi padre se aborrosa en la foto, yo no sé, yo no sé si es mi padre tan niño muerto, lo que me aprieta la garganta y me ablanda los hombros, o esta dulce melodía que me viene de lejos y me quita las ganas de hacer cosas, pobrecito, pobrecito mi padre tan niño muerto, no sé, yo lo hubiera criado de otra manera, pienso, hoy no quiero cantar, hoy no quiero cantar, faltan tantos a mi lado, tantos. Callejón la Madrid, ¿te acordás Callejón? Aquel malón siestero, aquel malón siestero, la tropa brava de niños, la evidencia del triste despertar del mañana, la evidencia de que urge el despertar que espero, tan solo quede yo, tan solo quede yo, tan solo quede yo de todo aquello, no se puede cantar, no se puede cantar, faltan tantos, tantos de lo que quise y quiero, Carlos, abuelita menuda, abuelita milagro que haces pan de la nada, Carlos, hoy solo una canción para vos, Carlos Ayer tomando mate, riendo como locos Hoy solo una canción, Carlos, mi amigo Mi amigo abatido Tus ojitos de pibe y tu muerte de barro No se puede cantar, no se puede cantar cuando uno ha visto tanto Son tantas las verdades, tampoco los milagros Bésense, bailen, bailen Bésense que es muy tierno y a veces el mañana solo depende de eso No hagan caso de mí Solo ocurre que Solo ocurre que hoy no quiero cantar